Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer paso a paso este sencillo portalápices que os ayudará a organizar vuestro escritorio. Lo primero, como siempre, imprimiremos el patrón a escala 1-1 y uniremos las piezas siguiendo las indicaciones. Con un bolígrafo borrable trasladaremos el patrón a la pieza de cuero. Te recomiendo que por precaución marques siempre en el revés de la piel. Para este proyecto yo estoy utilizando un cuero reciclado de 1,5 mm de grosor. Tú puedes utilizar la piel que más te guste siempre que tenga un grosor de 1,5 mm aproximadamente. Con un cúter con la cuchilla bien afilada y la regla metálica cortaremos las piezas de cuero por las líneas marcadas. ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Con una esponja empapada en agua borraremos las marcas que hemos realizado con el bolígrafo borrable. Una vez seco uniremos la pieza principal de portalápices con un poco de paciencia y a continuación colocaremos la base con los remaches. ¡Gracias! 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 Y en pocos minutos ya tenemos nuestro portalápices terminado. Como ves es muy fácil y sencillo de hacer. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!